Atención. El siguiente video puede resultar algo fuerte para personas sensibles, hecho bajo las normas de la comunidad, y utilizando el concepto de uso legítimo, se recomienda discreción. ¿Qué haces acá Maza, rajaya de mi oficina? Tomá. Tomá. Hasta acá llegaste mi ley, déjame el puesto de presidente no servís para nada, los argentinos merecen grillos digo digo brillo. Salto del león. Ya estás viejo mi ley, no das más, ya no sos arquero, y ahora te voy a romper la gorra con este fierro jajajara en mi espalda de viejo senil. Ahora vas a ver más hambre te voy a enseñar como cacheteaba a los pibes irrespetuosos en la cancha. Che, peale suave compa. Larreta, pedazo de tibio que haces acá. Estoy esperando a que se maten para así quedarme con el puesto jajaja. ¡Solta eso mamarracho pelífero! ¿Qué haces Cristina? No molestes chorra. Tomá masa, tomá. Quédate quieto boludo, este es mi país. Cristina, te dije que te corra. Mi ley le da una dosis de igualdad de género a Cristina. Javier, hasta acá llegaste. Dejá de faltarle el respeto a las mujeres, porque me parece que más allá de que piensen distinto, tienen derecho a opinar distinto a vos. Y me parece que muestra tu rasgo autoritario. Cásate socialista. Así va a ser tu helicóptero cuando te vayas volando como de la rua boludazo. ¡Afuera! ¡Zurdos hijos de tibia! ¡Tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad carajo! ¡Afuera! Aunque te resistan. ¡Gracias! 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 Gracias.